En Fundación Temaikén nosotros recibimos animales provenientes del tráfico ilegal que en el programa de rehabilitación de especies Temaikén cumple la función como tenedores, tenencias de estos animales para empezar a rehabilitarlos y luego ser liberados en su ambiente silvestre. Estos animales que provienen de tráfico ilegal, ya sea por particulares que son coleccionistas o también pudiendo provenir de traficantes ilegales que acopian estos animales para ser vendidos en el comercio ilegal. El primer objetivo que tiene el traficante es lógicamente obtener dinero a través de ellos entonces no cuida el estado sanitario y bienestar animal de estos, de los mismos. Son decomisados por el Organismo de Fauna Nación y van a ser recibidos en Fundación Temaikén. Van a ser alojados en el CREP, que es el Centro de Retroducción de Especies Temaikén donde se les va a empezar a practicar una rehabilitación para que estos animales llenen a su actitud médica veterinaria apta para ser liberados posteriormente. El tráfico de fauna en sí es dañino para la especie y para los ambientes. Vienen hacinados, sin alimentación, sin agua. Uno al adquirir una mascota silvestre sin su control sanitario se enfrenta a enfermedades riesgosas para nosotros y riesgosas para el ejemplar. El tráfico de fauna en su mayoría proviene de las provincias del norte de la República Argentina. Todo eso llega a centros de acopio en grandes ciudades y se distribuye en ferias de venta ilegal o en comercios ilegales o por internet que hoy es una nueva ventana al tráfico de fauna a nivel mundial. Hay ciertos animales que no pueden ser liberados a su ambiente natural porque tienen una impronta muy importante con el ser humano y lógicamente tienen que quedar en una tendencia. En instituciones zoológicas o en el bioparque de Maikén pueden entrar en un programa de embajadores siendo ellos los representantes de esa misma especie para realizar actividades educativas junto con el público y así de esta manera empezar a formar nuevos divulgadores de que estos animales no sean nuevamente víctimas del tráfico legal. Aquí tenemos instalaciones, recintos adecuados para alojar estos animales que van a empezar su pronta recuperación. Pueden permanecer entre dos y seis meses aproximadamente. Luego de la rehabilitación los animales son evaluados por los médicos veterinarios. Son ellos los que puedan resolver junto con los organismos oficiales a ver si estos animales pueden ser adecuadamente liberados en sus ambientes naturales.